Bueno, tenemos con nosotros a Juan Rayo y Albert, tú estás con Jorge Morales de Labra. No sé si lo que nos explicaba Jorge, de manera tan diáctica en este vídeo que acabamos de ver, sigue vigente a día de hoy, Albert. ¿Sigue vigente? Sigue completamente vigente. De hecho, lleva vigente desde hace 20 años. Pero eso no es una trampa. Bueno, no es una trampa. La última energía aplicada es la que marca el precio. Entonces, aplicó la máscara y... ¿no? Sí, si hubiera competencia debajo, sería el sistema ideal. El problema es que no hay competencia. Hay muchas tecnologías de esas baratas donde no puede entrar competencia. Y ahí es donde empiezan los problemas. Saque el móvil y dígame a qué precio está la luz ahora mismo. ¿Si es posible? Pues seguro por encima de 90. Os vais a asustar, ¿eh? El viernes, el máximo fue 95 euros kilovatio hora... Megavatio hora. Megavatio hora a las 8 de la noche, el viernes. Sí, ahora entre las 9 y las 10 de la mañana es 95,7 y llegaremos a puntas a las 8 de la tarde de 99 euros el megavatio hora. Y veo que en el gráfico es que estamos en 80, 90 todo el día. No, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche prácticamente. ¿Pero qué está pasando? Estamos en 90. Pues lo que está pasando es que está entrando gas. Es decir, está entrando esa última tecnología de generación que es la más cara. La que ya, en cuanto entra una gota, el precio que se paga ya es el de esa tecnología. Y está entrando gas durante prácticamente todo el día y a un precio muy alto. ¿Por qué? Porque el mercado del gas en toda Europa está tensionado, digamos, y los precios del gas al contado. Es decir, para comprar hoy, si tú vas hoy a comprarte un metanero, ¿verdad? Lo que hacemos todos los días por la mañana es comprarnos un metanero y está lleno de gas para poner la central a funcionar y producir electricidad. O sea, pues si vas hoy a comprarte un metanero, está carísimo el metanero. Los tensionados somos nosotros en el precio. Pero vamos a ver si entendemos la factura, que ayer lo intentamos entender. Ayúdenos, Jorge, por favor. Una factura tipo donde hay estos componentes, potencia contratada, energía consumida. Hay algunos gastos fijos y otros no tan fijos. Estos serían los generales y aquí está todo. Pero de consumo solo veo 122. Pues no solo, la cantidad mayor, ¿no? Bueno, vamos a ver si tenemos los que no pueden variar. ¿Serían estos? Bueno, la potencia contratada es lo que llamamos la parte fija del recibo, la que no depende de las vueltas que da el contador, ¿no? Que eso es lo que en la calle llamamos lo de saltar los plomos, ¿no? Si tienes una cierta potencia que es de simultaneidad, de poner varios electrónicos a la vez, si te pasas, te salta la luz, ¿no? Entonces, efectivamente, es fija porque uno no anda cambiando el contrato todos los días. ¿Este impuesto cambia? El impuesto de electricidad es el 5%, sobre todo lo anterior. La potencia contratada, pero también el consumo. Por tanto, sí que cambia en función del consumo, porque es el 5% de todo lo anterior. Más consumo, más impuesto. Exacto. El alquiler, ¿no? El alquiler es fijo. Este es el contador. Fijo, el euro es lo menos. Sí. ¿Y el IVA puede cambiar? ¿En otros países hay un IVA especial para la luz? Por supuesto. Y además hay países que durante la crisis además han cambiado el tipo impositivo. Por ejemplo, Bélgica ha adaptado el tipo general. En vez de pagar el 21%, que es lo que pagamos aquí en España como tipo general, han utilizado un tipo superreducido hasta cierto consumo. Es decir, hay una franquicia de consumo, un tipo reducido y luego a partir de ahí... No entendemos si hay un impuesto del IVA que además no nos rebaja ni otro impuesto de electricidad. ¿Esto es legal? ¿Que nos cobren dos impuestos? Es legal. La verdad es que es peculiar, sobre todo una cuestión que solamente ocurre en España. Que es que, no sé si te fijas, pero el IVA, el 21%, no va solamente sobre los términos de facturación, el término fijo y el término variable, sino que además va sobre el propio impuesto de electricidad. Es decir, es un impuesto sobre un impuesto. Esto es verdaderamente peculiar en España. ¿Y esto es legal? Es legal, está en la ley de Hacienda Locales y es legal y se aplica así. Un impuesto sobre un impuesto, único en nuestro país. Vamos a ver lo que pedíamos, el consumo. Energía consumida, 122. Ayer descubrimos que no es todo consumo de electricidad, que aquí hay subvenciones, que aquí hay peajes. ¿Es cierto eso, Jorge? Sí, y además te he estado siguiendo, he estado siguiendo tus avances en la interpretación. Lo he pasado muy mal, me ha costado mucho y aún no lo entiendo. Te lo tengo que reconocer porque ha sido un esfuerzo tremendo. Efectivamente, y yo creo que además es lo que ocurre en la gente en general. Dice, cuando uno avance un poco en este sector, escucha que hay dos partes en el recibo. La parte de mercado, esto que hemos visto que ahora está en 95, que está disparado, la que el año pasado, en abril, fíjate el dato que te voy a dar. A la energía. Espera, espera. El mercado, el año pasado en abril, estaba en 24 de media. Y ahora estamos hablando que durante más de 10 horas está por encima de 90 euros. Para que tengamos una idea del nivel del que estamos hablando. Lo normal es que esté entre 40 y 50. Es verdad que 24 en abril del año pasado era muy barato. Entonces, claro, la gente escucha al mercado y luego por otra parte escucha al gobierno hablar de que fija los peajes. Esto de las renovables, el carbón, las redes, todo eso son peajes. Y entonces dice, claro, como en mi factura hay dos términos, una parte fija, la potencia contratada, y otra parte variable, que es el consumo, la mayor parte de la gente identifica. La parte fija la fija el gobierno, ahí no hay juego de mercado. Y la parte variable, que es la energía consumida, está en el consumo. O sea, perdón, depende del mercado, de este precio del mercado. Claro, la realidad es que no. La realidad es que hay peajes, hay cargos, no son estrictamente subvenciones, puesto que no vienen del presupuesto general del Estado. El carbón, por ejemplo. Hay cargos de todo tipo, a las centrales de gas, que son críticos, y que luego, si me permites, voy a hablar un poquito más de ellos. Hay de todo tipo de cargos en este recibo, en ambos términos. En la parte fija y en la parte variable. Así que no me extraña que no entiendas, dentro de estos 122 euros, ¿qué es mercado y qué es regulación por parte del gobierno? Porque, ¿sabes cuál es el problema? Que la ley del sector eléctrico, que se aprobó en el año 2013, ya llevamos más de tres años con esa ley. Y que era para que entendiéramos la factura, recuerda. Uno de sus motivos, efectivamente, está en la posición de motivos. Pero fíjate lo que decía la ley. Debe existir una metodología objetiva por parte del gobierno, publicada en el Boletín Fiscal del Estado, para repartir todos esos costes que hay detrás del recibo de la luz, repartirlo en nuestro recibo. A ver, Susana, tu invitado, Juan Rayos, seguro que tiene algo que decir de lo que estamos oyendo aquí. Respecto a la explicación general, me parece que coincide bastante. Sí, totalmente. Aquí no hay nada que objetar. Respecto a los impuestos, la posibilidad de que se baje ese 21% que no se aplica en el IVA y el impuesto eléctrico, que además se suba al IVA, ¿eso qué opinas, Juan? Bueno, hombre, dos cuestiones. Yo, desde luego, estoy a favor de que se baje todo impuesto, siempre y cuando se recuerde también el gasto. No olvidemos que tenemos que cumplir unos objetivos de déficit para no seguir endeudando a los españoles y, por tanto, toda rebaja de impuestos que yo apoyo debe ir de la mano de una modelación del gasto. Pero, a su vez, un segundo comentario. Escuchamos o hablamos normalmente de la necesidad de combatir, por ejemplo, el cambio climático y, por tanto, penalizar, en este caso, el combustible de gas, que es las centrales que se están activando precisamente para abastecer la demanda eléctrica. Si bajamos impuestos, tengamos muy presente que estamos estimulando, estamos premiando, estamos incentivando más consumo de electricidad y, por tanto, más emisión de gases de efecto invernadero. Por tanto, a veces el discurso público de vamos a luchar contra el cambio climático, pero vamos a bajar los precios de la luz, pues es un discurso bastante incoherente. ¿Y las renovables abaratan o encarecen la factura? Porque este también es el eterno debate. Claro, el problema de España no es que esté invertida en renovables, es que invirtió en renovables en un momento en el que las renovables eran muy caras y eran muy ineficientes. Pero, en cambio, ahora, por lo que nos cuentan, la producción es mucho más barata. Claro, pero para que fuera barata habría que invertir hoy en renovables. Otra vez. Porque el coste de las renovables es esencialmente el coste de construir las centrales. Una vez están construidas, ya generan electricidad prácticamente a coste cero. Problema, nosotros las construimos a precios muy caros y eso es una hipoteca con la que cargamos. Un segundo problema de las renovables... Eso es lo que estamos pagando a través de los peajes, por ejemplo. Efectivamente, parte de ello, sí. Un segundo problema de las renovables es que no producen de manera continuada, sino intermitente. Por tanto, para complementar la intermitencia de las renovables hace falta instalar centrales de ciclo combinado de gas que son las que se pueden enchufar y desenchufar de manera muy rápida para generar electricidad y esas centrales, como muy bien nos ha explicado, son centrales caras. Por tanto, al final, aun cuando abarataran una parte del residuo de la luz, la necesidad de complementar ese mix energético con centrales de gas también termina encareciéndolo. Bueno, pues Jorge es un experto en renovables. A ver qué te dice él, Albert. ¿Qué hacemos? ¿Por qué Reino Unido tiene más energía solar y más células fotovoltaicas que España, que es el país solar? ¿Qué está pasando? Bueno, todo el mundo sabe que Reino Unido es el paraíso del sol, ¿verdad? Igual que Alemania, ¿no? Reino Unido, sobre todo. Que los españoles nos vamos allí a tomar el sol porque aquí no hace sol en verano, ¿verdad? ¿Por qué se ha hecho malo? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la explicación que ha hecho Juan. España fue líder en renovables durante mucho tiempo, durante los primeros años de desarrollo, en particular de la tecnología solar. Creo que todos estaremos de acuerdo, todos los que hacemos análisis del sector, que nos pasamos de construir energía solar, sobre todo en el año 2008. Fue una decisión política de lo que se hizo aquí. Oiga, pues hicimos más que nadie en aquel momento. Pero luego también fue un error cortar aquello en seco, porque efectivamente lo que ha pasado es que esa tecnología se ha abaratado muchísimo de precio, tanto como que hoy en día cuesta cinco veces menos. Lo que costaba tres euros en el año 2008, hoy cuestan menos de 0,5. O sea, ¿nos saldría más barato poner paneles en casa si fuese posible que contratar energía eléctrica? Totalmente de acuerdo. Eso está pasando hoy, no solamente en España, sino en la mayor parte de la Tierra. Hoy en día es mucho más barato... Pero no es más barata la nuclear a pesar de todo. Eso es lo que se cree, que la nuclear es lo más barata. Mira, la nuclear es barata en España en este momento, puede... bueno, más que barata es rentable, porque la nuclear, como hemos visto, que era la leche que yo echaba en el líquido cuando hice aquel acting, la nuclear al final acaba cobrando el precio del gas. Si es el gas el gas que marca el precio, no lo olvidemos. Esto es uno de los problemas que tenemos en el sector eléctrico. Una tecnología que está aportando el 20%, uno de cada 5 kilovatios hora al sistema, y que cobra algo que no tiene nada que ver con sus costes, cobra lo que fija otra central. Bien, la nuclear hoy es aquella nuclear que construimos en los años 80 y que está súper amortizada, porque la nuclear lo que tiene son básicamente costes iniciales de ponerla en marcha. Entonces está ya súper rentabilizada. Esa nuclear hoy en día puede vender a precio barato, pero construir centrales nucleares nuevas hoy en día es de las tecnologías más caras. Uno de los ejemplos lo tenemos en Reino Unido. Reino Unido está tratando de construir una central nuclear ahora y el precio que ha tenido que garantizar, subrayo garantizar, estamos hablando de un mercado, y han tenido que garantizar un precio durante 30 años es de más de 100 euros el megavatio hora. Le pido soluciones. Podemos ver algunas soluciones, sus propuestas, ¿de acuerdo? Propuestas de nuestro experto. Cambiar lo que cobran las centrales de gas, explique. Esto, bueno, me parece una obviedad después de lo que hemos visto en el vídeo. Pero lo que ocurre es que cuando hay una cierta tensión en el sector eléctrico, aparecen las centrales de gas y suben fuertemente el recibo. ¿Sacar a las renovables del mercado? Sí. ¿Es polémico? No, no es polémico. Eso ocurre en toda Europa, menos en España. Lo que no es normal, las renovables en este momento aportan el 40% de la producción de electricidad de España. Y las renovables, como muy bien ha dicho Juan Rayo, básicamente lo que tienen son costes iniciales, igual que la nuclear, costes de puesta en marcha. Por tanto, ¿qué sentido cobren que ahora estén ganando más dinero porque está entrando el gas? Eso no tiene ningún sentido. Y solamente ocurre en España. Lo mismo exactamente igual. ¿Qué tiene que ver el precio del uranio, que es bastante más estable, que es el único coste variable que tiene una central nuclear? ¿Qué tiene que ver con que ahora haya subido el gas y los metaneros estén en Japón? Eso es un problema, que es que tenemos el 60%, 40% de renovables y 20% de nuclear, el 60%... Entre las dos. ...en 60% de la energía del país, sus costes no tienen nada que ver con el gas y, sin embargo, ahora le estamos pagando el precio del gas. Esto es lo que yo digo, esto es básico para que... Pueda hacer la factura, ¿eh? Claro, porque alguien me dice, oiga, es que siempre va a haber flutuaciones en el precio del gas. Por supuesto que va a haber flutuaciones, pero lo que no puede ser es que nos afecte tanto en el recibo de la luz como para subirlo un 30%. Si esto lo quitamos... Entiendo. ...pues no afectaría tanto. Por cierto, en Francia ocurre esto. La subida del precio de la luz no afecta al 100% del mercado, afecta a una pequeña, afecta al 15% del mercado. ¿El autoconsumo se sigue penalizando en España? Claro, es que tenemos impuesto al sol, tenemos un montón de trabas burocráticas para que uno haga esto que sugerías antes, que es ponerse un panel solar en casa para ahorrar y sin subvención, porque hoy hace cinco años necesitaba ayuda, pero hoy en día no. De hecho, te voy a dar un dato que me parece muy llamativo. Hablabas de Reino Unido. En Reino Unido, IKEA vende paneles solares en sus centros comerciales. ¿Por qué en España no los vende? Porque está penalizado. No porque no haya sol, como es natural. Por tanto, esto es fundamental también. Y la última propuesta de Jorge, promover nuevas renovables a gran escala. Claro, como estábamos diciendo, hoy en día las renovables son las más baratas, mucho más baratas que la nuclear. La nuclear está entrando por encima de 100 euros, el megavatio, la nueva nuclear, y las renovables en todo el mundo. Hemos visto subastas este año pasado en Perú, en México, en Chile, en Dubái, en Zambia. En Zambia, a ver, en Zambia hemos visto precios de energía solar por debajo de 60 euros el megavatio hora, cuando tenemos la nuclear a más de 100. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Promoverlas a gran escala, promoverlas ahora que son baratas, promover que entren muchas. Decía Juan, ¿también nos va a hacer falta el gas para complementar cuando no haga sol y no haga viento? Por supuesto que sí. Por eso he empezado hablando de que hay que cambiar también la retribución de gas. El gas se tiene que retribuir de una forma adecuada para cubrir las variaciones de renovables. Solo una cosa, ¿cuánto podríamos pagar de factura en lugar de los 122 de consumo que acabamos de ver si hiciéramos esto? Mira, hay un informe de la consultora Monitor del OIT, que no es mío, del año pasado, que dice que si España fuera a un 85% de renovables de aquí a 2030, podríamos abaratar un 30% nuestro recibo de la luz. 30%. 30%. ¿Qué piensa tu invitado, Susana? Bueno, ha puesto caras, ¿eh? Cuando habéis hablado de esa rebaja del 30%, no sé si él es tan optimista, pero es curioso porque él tiene también sus propias recetas, las vamos a ver enseguida, y no sé si, bueno, la apuesta por las renovables también consta en tu receta. Bueno, a ver, al final puede caber, es decir, yo no voy a apostar por una tecnología específica y concreta. Yo lo que planteo simplemente es liberalicemos el mercado, dejemos que las distintas tecnologías, internalizando todos los costes, eso sí, que internalizando todos los costes, compitan y veamos cuáles son más rentables y más baratas en el mercado. Ahora mismo, como decía Jorge, no hay realmente competencia, hay un oligopolio protegido por el Estado que, por tanto, no permite que entren nuevas tecnologías a competir con las que existen en aquellos tramos del mercado que son más rentables. Bueno, abramos esto a la competencia y si es verdad que los paneles solares, por ejemplo, para una familia sin trabas burocráticas, sin impuestos, son más baratos que estar enchufados a la red, pues que se ponga esa familia del panel eléctrico, si no lo es, que no se lo ponga, es decir, que haga el cálculo la propia familia, sin subvenciones, sin impuestos, sin trabas, y eso es fundamentalmente, creo, lo esencial del mercado español, abrir la oferta a la competencia, no manipular precios políticamente, por ejemplo, no lo hemos hablado, pero las empresas están privilegiadas dentro del sistema eléctrico español porque pueden comprar la electricidad mucho más barata, dado que los peajes que soportan las empresas son mucho menores que los de las familias, ¿por qué discriminamos entre peajes de empresas y de familias cuando al final el coste es muy parecido para llevar la electricidad? Nos has dicho dos ya, liberalizar la producción y abrirla a la competencia, acelerar el fin de las ayudas a las renovables, esas primas, las renovables son ya, las nuevas ya pueden ser competitivas en muchos casos, bueno, pues que compitan, que no reciban ayudas, la promoción de las renovables la realizará el propio mercado abriendo el mercado. Y reducir los impuestos, estamos hablando del IVA, el impuesto que graba la electricidad, ¿no? Efectivamente, sí, y también replantear una vez que se hayan pagado ya todos los costes heredados de políticas públicas anteriores erróneas, pues también eliminar el impuesto al sol, por supuesto, que eso no tiene ningún sentido. Bueno, pues creo que hay bastante coincidencia, pensábamos que iban a mantener... Está muy de acuerdo, Jorge, Susana. Fíjate, yo pensé que iba a haber aquí más debate, hasta Roberto Centeno, que es, como ustedes saben, un gran defensor de Donald Trump, pero que dice que ha participado en todos los planes energéticos que se han hecho en este país, nos hacía el otro día, ¿por qué no se apuesta decididamente por las renovables, precisamente ahora que la tecnología es mucho más barata? O sea, yo no digo que haya que apostar como una política pública, simplemente que compitan y si son mejores... Que no se grave. Efectivamente, que no se penalice. Que no se pongan impedimentos. Que no se trabe y que no se cierra la competencia. Si son más rentables, y en algunos casos pueden serlo, no olvidemos que el problema de las renovables sigue siendo la intermitencia, por eso yo, eso de que el 85% del mix español sea renovable lo veo un poco optimista, porque hace falta complementar con alguna fuente más estable, pero bueno, si es posible, pues adelante. Yo no voy a decir, tiene que ser el 70, el 72, el 80, que sea el mercado, es decir, las familias y las empresas demandando y otras empresas libres compitiendo las que fijan en el mix. es una energía mucho más limpia. Oye, yo he estado en Marruecos estas últimas semanas y paneles sonores por todas partes y además ellos te dicen que efectivamente ahora la tecnología es muchísimo más barata y están haciendo una apuesta decidísima en el desierto. Vamos a cumplir tres años de la última reforma del sistema eléctrico. El entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, estuvo en el objetivo en la sexta y allí aseguraba que con el nuevo sistema de subastas diarias bajaría el precio de la luz. Recuerden sus palabras. Sobre todo es ahorrarnos lo que el anterior sistema de subastas suponía como coste extra que pagábamos todos en nuestra factura. ¿Cuánto va a ser ese ahorro de entrada? Solamente por el cambio de sistema. 300 millones de euros cada año. Porque desde que existe el sistema de subastas desde el 99 hasta el 2013, diciembre, que fue invalidado, pagamos en total todos los españoles en nuestra factura 1.200 millones de euros. Bueno, decía Soria, si nos quitamos de encima las subastas trimestrales, la cosa va a ir mucho mejor. No va a subir tanto el precio de la luz. Bueno, los hechos le desmienten. Vamos a ver. Aunque Soria tuviese razón, está hablando de un ahorro de 300 millones de euros. El conjunto de costes del sistema eléctrico español superan los 40.000 millones de euros. Por tanto, ¿qué ahorro real van a ver las familias en sus facturas 300 millones sobre 40.000, más de 40.000 millones? No es ese el problema del sistema eléctrico. Y eso sin necesidad de entrar en el debate de si subastas diarias pues terminan abaratando el coste porque es verdad que puede haber ciertos componentes de ahorro de riesgo frente a las subastas trimestrales, pero es que no es el problema de fondo. Bueno, pues los, digamos, representantes de las eléctricas, las compañías, están hartos de que siempre se les señale como los malos de la película. Y Eduardo Montes, el presidente de la patronal eléctrica, dice que la culpa de que la luz sea tan cara la tienen los peajes, las subvenciones, las políticas equivocadas de los gobiernos. Escúchelo, acaba de decir en un 2.0. Tenemos una de las calidades de suministro mejores de Europa sin ninguna duda. Tenemos un coste curiosamente de nuestro sistema eléctrico y el sistema eléctrico es generación, distribución y comercialización que está por debajo de la media europea según Eurostat. El recibo eléctrico es el quinto más caro de la Unión Europea. Sin embargo, el sistema eléctrico está muy por debajo de la media porque hay que tener en cuenta que el recibo de la luz como se suele decir tiene aproximadamente 50% sistema eléctrico es decir, generación, distribución, comercialización y 50% tasas, impuestos, ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera. ¿Está de acuerdo Jorge Morales? Pues no, evidentemente no. Estoy casi de acuerdo como hemos visto con Juan Rayo nos ponemos de acuerdo casi en un 80% pero no desde luego en lo que acaba de decir el representante de las compañías eléctricas por una razón porque lo que él viene a decir es oiga, aquí hay una serie de tecnologías que como no son mías las renovables básicamente hay muchas renovables que no son mías tienen que salir del recibo de la luz y tienen que ir a los presupuestos generales de Estado. No, mire señor Montes las renovables en España han aportado el 42% de energía del año pasado y son tecnologías de generación como cualquier otra y por tanto sus costes tienen que estar en el recibo de la luz no van a estar en el recibo del pan o en el de las sardinas. Por tanto yo creo que eso es confundir a la opinión pública decirles que hay que sacar del recibo componentes que son estrictamente de la electricidad. Habría que pensar por ejemplo porque a lo mejor alguien podría decir entonces que las redes tampoco. Claro, las redes sí son de las compañías eléctricas en España y como las redes sí son es así que tienen que traer el recibo a mí me parece que es un argumento que no es sostenible y respecto a lo que decía si me permite Susana el ministro Soria de eliminar la subasta trimestral es que aquello era un escándalo porque efectivamente es que pagamos 300 millones de más por algo que no tenía valor. ¿Cuál era el problema? Yo ya lo dije además lo dije en este programa en el año 2013 tendréis los totales. Yo dije el problema es que la subasta trimestral no es el causante de los altos precios que se están dando el problema es la subasta diaria esa que estamos siguiendo ahora que entonces no tenía protagonismo porque la eclipsaba la subasta trimestral pero en el fondo la subasta trimestral lo único que hacía era estimar el precio que iba a haber en la subasta diaria como la subasta diaria estaba dando precios altísimos la subasta trimestral se disparó ¿eliminar la subasta trimestral era la solución? No era absolutamente necesario porque nos incrementaba el recibo en 300 millones de euros ahora bien había que actuar sobre la subasta diaria de ahí que mis propuestas sean modificar la subasta diaria no eliminar no intervenir el mercado yo no estoy diciendo que hay que intervenir estoy diciendo que hay que dejar el mercado donde hay competencia que es un pequeño segmento de mercado. Yo os agradezco mucho tanto a Juan como a Jorge de verdad que hayáis sido tan sumamente pedagógicos porque ayer tuvimos también otros expertos y a veces os ponéis muy cafeteros y de verdad que visto desde casa y por Dios que me están contando que bajen al planeta Tierra al fin lo entiendo al fin lo entiendo han hecho un esfuerzo y yo se lo agradezco y seguro que los dos espectadores también voy a aprovechar que tenemos también a Jorge Morales Juan gracias te libero en este punto para que nos cuente qué pasa con el recibo de la luz porque seguro al ver que también hay muchos consejos que nos podemos aplicar en casa para abaratar el recibo que también es otra pesadilla el del gas el del gas porque ahora si están con es otra pesadilla es otra pesadilla que también que también